Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 6 de febrero. Empezamos a grabar a las 8 y 20 de la mañana, hora española, 2 y 20 de la madrugada, hora de Nueva York. Y a estas horas, pues tenemos que tras las últimas debilidades, las bolsas europeas vuelven a ponerla directa y vuelven a subir. DAX gana 0,42%, el Eurostox 50 gana 0,64% y el IBEX está ganando 0,54%. Si ponemos el gráfico del DAX, pues vemos que no se ha alejado de la zona de resistencias y por encima de 17.200 habría que dar la resistencia por rota. De momento no lo consigue, pero tampoco se aleja. Por ahí va rondando. En divisas, tenemos que el dólar pierde algunas posiciones tras haber subido mucho en los últimos días, después de todo este empeoramiento de las perspectivas del mercado sobre las bajadas de tipos en marzo en Estados Unidos. Prácticamente no hay ninguna expectativa. En este momento los derivados monetarios tan solo dan unas posibilidades del 16,5% de que esto suceda. Es decir, de la bajada de tipos en marzo. El euro sube 0,17, la libra sube 0,19. El euro está en 1,0779. El bitcoin gana 0,24 hasta 42.767 y lo más destacable es que los bonos parecen animados en la apertura. Yo creo que más por la gran sobreventa que arrastran, las caídas han sido demoledoras en los dos últimos días que por otra cosa. La única noticia macro que pueda afectar a los bonos, o las dos únicas, son negativas. La primera, pedidos a fábrica en Alemania, mejor de lo esperado, más 2,7% cuando se esperaba, menos 5,3%. Y la otra, pues la reunión de la Reserva Federal Australiana, que no ha tocado tipos, pero ha dejado caer, que no descarta que aún pueda haber alguna subida más. Eso muy favorable no es. Ya saben que se considera a la Reserva Federal Australiana como una especie de indicador adelantado de bancos centrales. Pero a pesar de eso, pues los bonos intentan recomponerse un poco después de los batacazos monumentales que tuvieron en los dos últimos días. Primero por el dato de empleo y por las palabras de Powell de que en marzo no habrá bajada. Y en segundo lugar ayer por el durísimo dato de ISM de servicios con el mayor incremento de precios pagados desde el año 2012. Ahí queda eso. Y despertando temores de que la inflación, pues dentro de unos meses, como no se arregle el lío de los UTIs y también en el canal del Panamá definitivamente, pues que pueda haber problemas de inflación otra vez. ¿Qué compensó todo? Pues lo compensó todo ayer porque ya vieron que Wall Street bajó, pero de una manera moderada, para lo mal que estaban los bonos y para todas las malas noticias, entre comillas, buenas para la economía, malas para el mercado, que lo que quiere es cuanto peor mejor, otra vez. Pues todo lo compensaron, como siempre, los siete magníficos y en especial, envidia. Envidia con una subida del 4,8% pues taponó los agujeros e impidió que las bolsas llegaran a mayores. Como siempre, el mercado está totalmente fracturado en dos, los siete magníficos por un lado y el resto del mercado por otro. Que no hay manera de que suba mucho que digamos. Miren, por ejemplo, ayer el RSP, donde todos los valores del SP500 cotizan con la misma ponderación, que bajó mucho más que el índice normal. El índice normal bajó alrededor del 0,30% y el RSP, con todos los valores de igual ponderación, bajó 0,86%. Está bastante claro. Además, si nos vamos al paper de Goldman al cierre de ayer, pues podemos ver que al final hubo desequilibrios compradores de 2.200 millones a pesar de la bajada. Con un volumen normal, tirando a flojo, 11.000 millones a 100 negociadas cuando hay una media interanual de 11.400 millones. Pero como ven, fíjense en estas cestas raras que dicen ellos lo que pasó ayer. Megacapitalización contra valores tecnológicos que no tienen beneficio ayer, más 2,6%. Valores que están largos en los hedge funds contra cortos más populares, más 1,9%. Inteligencia artificial, los valores que más ganan con la inteligencia artificial contra los que pierden, más 2,3%. Ahí se ve la mano de NVIDIA, claramente. Y otro curioso, valores con fuerte balance contra valores con débil balance, más 1,5%. Así que está claro que ayer hubo más un vuelo a la calidad. Eso lo vimos también en Europa, donde los defensivos estaban subiendo más. No es exactamente lo mismo, pero bueno, aquí destaca lo de NVIDIA, más 4,8%, que ahí estuvo un poco la clave. Aunque el resto de los magníficos no estuvo muy bien. Realmente fue NVIDIA casi en solitario, porque fíjense Microsoft, Meta, Amazon, que no tuvieron demasiado buen día. Y ya que estamos con el paper, pues comentan que no se vio grandes cosas en los mercados de derivados, que tan solo se vio alguna reestructuración en las coberturas bajistas de algunos clientes, pero sin llegar mucho la sangre al río. Y poca cosa, tranquilidad. El mercado sigue dando tranquilidad. Y para el resto de la semana el Stratle sigue estando bajo, sigue estando en 0,99%. Es decir, no se espera demasiado movimiento. El mercado vuelve a estar ahí un poco otra vez en rango. Pero desde el punto de vista cuantitativo, pues se ve eso, se ve un mercado que tiende a estar en rango entre 4,900 y 5,000. Con un soporte último en 4,800. Por debajo de 4,800, cuidado, porque no tiene nada, podía caer deprisa. Pero también es importante ver cómo van perdiendo importancia relativa día a día ambos niveles. El 4,800, 4,900. Recuerden que el 4,800 va a ser de grande como es ahora el muro de col que está en 5,000. Claro, esto, la parte mala es esta. Esto no tiene ninguna pinta, una pared así, no tiene ninguna pinta de que haya ninguna posibilidad de pasarlo sin un catalizador. De momento catalizadores no parecen muy posibles. Nunca se sabe, pero el primero disponible sería el IPC el martes que viene, si saliera muy bueno. Entonces, mercado en rango, 4,900, 5,000. Ahí donde está cómodo moviéndose, muy pocas posibilidades de pasar 5,000. Bastante soporte en 4,900, pero no imposible de pasar, ni muchísimo menos. Y el último soporte en 4,800. Por debajo no hay nada absolutamente. El muro de puts lo colocan en 4,930, pero me parece un poco, francamente, anecdótico. No le veo mucha relevancia yo a este valor ahí. Seguimos repasando. Bueno, el SP500 más 0,16, el Nasdaq más 0,32, el Russell más 0,27. A nivel técnico no hace falta a nivel gráfico. Seguimos igual. Súper resistencia en 5,000 y soporte muy fuerte en 4,800. Eso no ha variado absolutamente nada. Tenemos el oro con una subida a 0,04. Sigue ahí en su lateral eterno. Y el petróleo con más 0,22 después de que ayer vieron los operadores que Aranco no está subiendo precios. Está dando a sus clientes asiáticos los mismos precios. Es decir, que no parece que todo el lío que hay montado en el Mar Rojo y compañía esté tensando realmente los precios del petróleo en el mercado físico. Así que, pues ahí estamos. La media de 200 ha vuelto a caer otra vez. Y está metido en un rango lateral. Pero es bastante curioso que no haya aprovechado toda la inestabilidad actual para haber subido. Está dando síntomas de debilidad bastante claros. Y esto, desde luego, son buenas noticias para la inflación. Son muy buenas noticias. Un petróleo a 73, más o menos, que está ahora, pues es ideal. Ayer se dio, ayer por la noche, el dato de Sloss en Estados Unidos. Es una especie de estadística sobre lo que están haciendo los bancos con los préstamos en Estados Unidos. Y pese a esos maravillosos datos de empleo que parecen indicar que las ranas crían pelo y atan los perros con longaniza, salió que los préstamos están cada vez más difíciles, que los bancos están endureciendo cada vez más los requisitos para obtener los préstamos y que cada vez hay menos demanda. En suma, que las condiciones que hay en el mercado de crédito en este momento en Estados Unidos son muy restrictivas, como corresponde al nivel tan alto de tipos de interés que tenemos ahora. Timiraos, ayer estuvo especialmente activo intentando eliminar la apreciación del mercado de que Powell había dicho que iban a bajar los tipos en junio. Bien, estuvo bastante activo intentando desmentir eso, quizá porque él no quiere que se cierre la puerta a una bajada antes. No sé, no tengo muy claro, pero el caso es que estuvo defendiendo mucho que para nada hay que desprender de sus palabras que los tipos vayan a bajar precisamente en junio. Sí que sigue defendiendo que van a bajar, Timiraos. La noche en Asia ha sido muy interesante. Atención, porque esto podría favorecer quizá a los sectores europeos que más dependen de China, que son el de lujo, el de materiales básicos y el de automoción, por ese orden, ya que la bolsa china tenía una subida muy fuerte, en este momento está subiendo casi el 3%, mejor día desde el año 2022, después de que se haya visto como el gobierno pide a los fondos soberanos chinos que compren ETFs de bolsa y que tomen otras medidas para impedir que la bolsa china baje. Todo esto ha causado, ya digo, que un rebote muy importante del 3%. Atención a esos sectores dependientes que pueden tener un buen día. El Nikkei, en cambio, ha tenido una bajada del 0,53%. Y solo me queda comentar que la rentabilidad del bono americano a 10 años, pues está en un 4,12%. Aquí tienen un gráfico de la evolución de la rentabilidad. Hay una resistencia en 4,20, que fue el pico de la corrección alcista anterior, por encima de 4,20, mal asunto. Puede tomar las de Villadiego hacia arriba. Y por debajo, pues soporte muy claro en 3,80. Si se perdiera por alguna razón ese nivel, pues habría pasado el peligro para los bonos. Mientras no sea así, pues cuidado con la estructura que está intentando hacer ahora. Un último gráfico interesante, la estacionalidad en el SP500 durante los años electorales, como es este, desde 1950. Fíjense qué curioso, desde enero hasta finales de marzo el mercado tiende a atrancarse y ya a partir de primeros de abril empieza a subir hasta el final del año. ¿Pudiera ser que se diera esta estacionalidad con una especie de atasco en la zona de 5.000 y se cumpliera entonces la estacionalidad? Pues podría ser perfectamente. Ese es nuestro escenario base. Mientras no supera el 5.000 lo mantenemos. Interesante, podría ser, que esto influye. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales. Me despido hasta dentro de unas horas sobre el mediodía, donde llevaré a cabo la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena jornada. Hasta pronto. Gracias. Gracias.